Acompáñanos a conocer cómo los medios y procesos de comunicación comunitarios de la ciudad narran sus territorios y los procesos en sus barrios desde otra mirada. Experiencias, aprendizajes y mucho amor por lo que hacen aquí en Mi Barrio Cuenta. Todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde con repetición los domingos a las 4 y 30. Además nos pueden seguir a través de las redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y también puedes ver nuestros programas en telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Telemedellín, siempre con vos.